¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oiga, vengo porque me dijeron que estaban solicitando a un trabajador aquí. Sí, sí ocupamos uno. Ah, pues a ver qué, pues si me ponía a hacer algo porque me dijeron que... La verdad es que en mi casa ya no me dejan jugar. Que no hago nada, que tengo que trabajar y pues... Ahí venimos a ganarnos la vida. Dijeron que aquí solicitaban. Ah bueno, ¿y qué sabes hacer? Pues yo... ¡Todo! La verdad es que aprendo muy rápido, sé hacer todo yo, sí. Bueno, si quieres aprender, aquí vas a aprender muchas cosas. No, pues perfecto, la verdad es que para eso vengo, aprender. Me dijeron que viniera para acá y pues aquí al 100 vamos a andar, vamos a aprender todo. Muy bien, te voy a poner a prueba. Este, qué bueno que llegaste. Este, ahorita ando bien ocupado, tengo que hacerle un mandado. Te voy a dejar, ya puedes empezar. Te voy a dar una tarea antes de irme. Ah, muy bien, está bien. Mira, ven. Te voy a poner para que cargue esa pila. Ajá. Ahorita, ahorita regreso yo. Ok. Lo he mandado, voy a mandar. Muy bien. Ay, ya no. Hasta me dejó rocola. Mira tu máquina. Pero, ¿cómo se prende esta? Será Bluetooth? Ah, sin música, hombre. Ah, cargar una pira. Ay. Ay. Ay, pues. Ya, está pesada esta pila. Ay. Ay. Oye, mi ahora que haces. Doble, doble. Para ir a la casa a decir mi pa. No, hombre, mi hijo. De la rifa. Trabajador. Por favor, saliste tú. No me lo esperaba. No, hombre. Hum. Uf, uf, uf. Estos sí son trabajos. Sí, fíjese. Nunca me imaginé que iba a estar tan dura esta pila. Pero todo sea por ese Play 5 que está en pañuelo. Me voy haciendo que salga el 6 mañana y no tenga dinero para comprarlo. Está difícil este coño. Cómo pesa esta pila. No, ya no puedo con él. Pero, pues. Aquí andamos. Porque acá es donde nos dejó la vida. Nishipila. Mamey. Yo no puedo con esta vida, yo. Esta vida no es para mí. A veces es número la que lo pienso. Esa gente gana buen dinero jugando y yo soy muy bueno para jugar. Bueno, siempre me matan, pero ahí andamos intentándolo. Tiempo de base. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tiempo de base. Un, dos, tres, un, dos, tres. Wow. ¿Qué andas haciendo? Aquí, echando la gana Oye, más o menos cuánto falta para que se cargue Esto ya me cansé No, muchacho Es que te dije que la cargaras Pero con el cargador ¿Qué cargador? El cargador de pila ¿O sea que puedo bajar esto ya? Sí, hay que ponerla ahí para cargar ¡Ah, es la locura! No Casi me hernio yo Con unos 10 ayudantes de estos Me voy a alivianar